A continuar con más historias lindas, más historias lindas. Le quiero agradecer a Pablo Velasco, un amigo del sur de la provincia de Alvear, que me compartió esta historia que Orne la va a desarrollar a continuación. Orne. Bueno, porque en medio de la desesperante situación económica y que se ha incrementado por la situación de la pandemia, en esta familia, que vamos a charlar en un ratito nada más, la norma fue la solidaridad. Ellos viven en San Rafael, en Villa Tuel, y fueron beneficiarios del ingreso familiar de emergencia. Con ese dinero que podrían haber utilizado para comer ellos, porque de hecho no tienen trabajo, lo utilizaron para hacer un merendero y ayudar a más de 40 chicos. Estamos en contacto con Janel, que está en contacto con nosotros, con Mauricio, esta pareja que está en contacto ya con nosotros para charlar un ratito. Chicos, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por atendernos y felicitaciones por el trabajo que hacen. Queremos conocer un poco más su historia y saber cómo comenzó todo, porque sabemos que es una situación muy difícil para todos los que estamos atravesando la pandemia, pero además por la situación económica, ¿no? Sí, seguro. Bueno, nosotros estamos desempleados los dos, por eso accedimos al IFE. El día 5 de agosto comenzamos con nuestro merendero, lo abrimos con parte del IFE y bueno, la gente fue la que se fue sumando para ayudar con las donaciones. Mauri, y contame, ¿cómo fue? Porque le estuve leyendo un par de notas que les hicieron y fue medio de la noche a la mañana de que te despertaste y dijiste, tenemos que poner un merendero, tenemos que ayudar a los chicos que lo están necesitando. ¿Cómo fue? Sí, yo no soy desnacido acá en el pueblo. Me agarró la cuarentena en marzo acá y bueno, me quedé, pudimos alquilar. Así que un día me levanté, le dije a mis señoras qué le parecía que pusiéramos un merendero, porque veía mucha necesidad acá, sobre todo los niños y poder ayudarnos a ellos. Y con el ingreso familiar de emergencia, ¿pudieron comprar un poco de mercadería? Empezaron con poquitos chicos y ahora tienen más de, ¿cuántos? Más de 41. 41 niños. ¿Cómo fue empezar con el ingreso familiar de emergencia? Obviamente se fueron sumando más familias a ayudarlos, ¿no? Porque también convengamos que es muy difícil. ¿Cómo hacen con el tema de las compras? ¿Cómo se organizan todos los días? Porque se va pasando y se va corriendo la voz y entonces cada vez más chicos van a buscar esa ayuda, esa merienda. Sí. Bueno, cuando comenzamos sacamos del ingreso de emergencia para empezar a comprar las primeras, bueno, algunas leches también de las que le dan en la salita al nene nuestro. Y bueno, de ahí sacamos para comprar chocolate, azúcar, la garrafa y poder empezar así el merendero. Y hoy en día viene la gente y nos hace sus donaciones de acá del pueblo y bueno, gente que se ha sumado de Villatuel también, perdón, de San Rafael, nos han enviado leche, es real del padre, nos han enviado azúcar, leche, chocolate, así que estamos muy agradecidos por eso. Qué maravilloso. ¿Lo tienen ahí en su casa, en la casita que alquilan? Sí, acá lo pusimos en la casita donde alquilamos. Al principio era presencial. Como no había ningún caso acá en el pueblo, lo hacíamos de forma presencial y bueno, hacíamos actividades también de hacerlos bailar a los niños, compartíamos momentos muy lindos. Y ahora con el tema del protocolo no se puede hacer más presencial y lo que hacemos es entregarlo con la botellita a los niños y una botellita y medio litro cada uno y las facturas o tortitas, lo que haya en el momento. ¿Y tienen un horario en particular en donde reciben a todos esos chicos? Sí, a las cuatro de la tarde comienzan a llegar y hasta las cinco y media, seis, vienen niños. Y han trabajado entonces a lo largo de todo el día para esperar a las cuatro de la tarde para que empiecen a llegar los chicos. Nos decían también que van recibiendo ayuda de la gente, estamos viendo en nuestro graph el teléfono para que puedan solidarizar, si puedan recibir más donaciones porque evidentemente las cosas cada vez están más caras y con la misma plata por ahí compras un poquito menos, ¿no? Entonces es fundamental la solidaridad en este momento, empatizar con el que menos tiene y así lo hicieron ustedes y están creciendo muchísimo. Chicos, están recibiendo bastante ayuda. Por supuesto, siempre es bienvenida más ayuda, ¿no? Seguro. Sí, gracias a Dios nos está ayudando mucho la gente. El tema es que lo hacemos también de lunes a lunes. Entonces esas donaciones, por supuesto, se van agotando y bueno, siempre es bueno tener más ayuda. ¿Y qué es lo que están necesitando también para hacer un nexo entre los televidentes que están en el sur de la provincia o tal vez hay gente que se puede acercar hasta donde están ustedes para ayudarlos? ¿Qué es lo que más están necesitando? Todo lo relacionado con la merienda, ¿no? De la leche, azúcar, supoa, galletas. Todo lo relacionado con la merienda nos viene bien. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Ojalá puedan recibir muchísima más ayuda y ojalá puedan también encontrar un trabajo pronto, ¿no? Porque esto habla de la solidaridad que ustedes han tenido para con los chicos que más lo necesitan en Villatuel, pero también partiendo desde una necesidad de ustedes, ¿no? Que quisieron ayudar a quienes están pasando un difícil momento, pero ustedes también están en la misma situación. Sí, sí, ojalá que sí. Por ahora nosotros, bueno, lo que tenemos es un negocio, pusimos una venta de plantas y flores. Y bueno, con eso nos vamos manteniendo y también juntamos para pagar el alquiler, pues estamos pagando el alquiler en nuestro bebé que usa pañales y bueno, los gastos diarios. Pero gracias a Dios, estamos bien, comemos bien y sobre todo tratamos de dar una ayuda a los que están en peor situación que nosotros. Es tremendo, porque la entrevista les contamos a nuestros televidentes, la íbamos a hacer ayer, no pudimos por un tema de conexión, básicamente técnicos, pero por suerte podemos charlar un ratito ahora con ustedes, que nos parecía importante resaltar el trabajo que están haciendo, la solidaridad en una época que es difícil para todos, pero que también hay mucho egoísmo, ¿no? Ayer cuando les contaba un poco la historia, mis compañeros decían, en una época en donde todos nos miramos el ombligo y todos miramos lo que nos está pasando cada uno y poquito empatizamos. Y ustedes sacaron lo mejor que tienen para ayudar a quienes más lo necesitan y por supuesto es destacable y por eso queríamos charlar también un ratito. Dano, ¿tenés alguna pregunta? No, yo estoy sorprendido de lo buena gente que son. En realidad no me sorprende, hay mucha muy buena gente dando vuelta, la cuestión es que se encuentren. Y bueno, saludarlos y agradecerles, Mariano y Janel. Ustedes están, recuerden, no sé en Villatuel, pero reciben donaciones de cualquier punto cercano, ¿no? Sí, 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 vivimos en el pueblo de Villatuel y sí, bueno, de San Rafael nos han traído, de General Alvear también y de Real del Padre. De acá, de zona sexta. De Mendoza capital hubieron tres personas que se comunicaron con nosotros para ayudarnos también. Bueno, esto demuestra que hay buena gente en todos lados, ¿no? Y ustedes son un fiel ejemplo de dar, dar sin esperar nada a cambio. Orne, gracias y gracias, Mariano y Janel, gracias por todo, gracias por el tiempo que nos han dado, pero gracias sobre todo por lo que hacen todos los días. Les mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes por mostrar nuestro caso y por ayudarnos a recibir colaboraciones. Gracias, Mariano, gracias, Janel. Ahí está en contacto en nuestro graph 262566354. Cualquier cosita que puedan donar, cualquier cosita puede servir, por supuesto, para seguir ayudando. Empezaron con poquitos chicos y ahora tienen 41, ¿eh? Están en la zona de Villatuel empatizando, pensando en el otro y atendiendo a quienes más lo necesitan. Así que nos encantó ser este tipo de... Nos encantaría que no crezcan, Orne, que por el contrario, arrancaron con poquitos chicos y hoy ya no tienen a ninguno, pero lamentablemente los números que mostramos de la pobreza y de las dificultades que tiene el país no colaboran y los que sí colaboran son las personas como ellos, ¿no? Que tienen un corazón extraordinario, que ponen lo colectivo por encima de lo individual en esta carrera loca que tenemos nosotros. Por estar nosotros mismos, solamente nosotros bien, por pensar solamente en nosotros, hay gente que piensa más en el colectivo que en lo individual. Y eso a mí me parece un gesto extraordinario. Orne, gracias. Ahí está el número. Sí, ahí lo resaltamos entonces. Lo que puedan, con lo que puedan. Un poquito ya es un montón. Así que muchas gracias y gracias por este trabajo hermoso. Bueno, Mariano, Mauricio, perdón, y Janel. Ahí está el teléfono en pantalla para que puedan colaborar. Gracias chicos, muy amables. 8.23 de la mañana.